Los sublevados creyeron que si tomaban Madrid, la República se rendiría, por lo que centraron sus esfuerzos en la capital. Ante el alarmante avance, el gobierno fortificó Madrid con cuatro líneas de trincheras y casamatas de cemento, y por si la defensa sucumbiera al asalto, sacaron el oro del Banco Central y lo llevaron a Cartagena. En un discurso por radio, Mola dijo que cuatro columnas se dirigían hacia Madrid desde Toledo, Extremadura, La Sierra y Sigüenza, pero una quinta columna ya estaba dentro de la capital. El general se refería a que había sublevados operando tras las líneas republicanas, haciéndose popular desde entonces la expresión de la quinta columna para referirse a quienes sabotean el esfuerzo militar de un país. Los republicanos se obsesionaron con las palabras de Mola y hubo un significativo aumento en el número de detenciones, registros y fusilamientos. Las palabras de Emilio Mola resonarían hasta el final de la Segunda República. A principios de octubre de 1936, las fuerzas sublevadas se reorganizaron frente al río Tajo y prosiguieron la ofensiva. Mola había ideado una ofensiva desde el norte, oeste y sur, pero la resistencia republicana en la sierra paró completamente los dos primeros ejes de avance, quedando únicamente el sur. La ofensiva fue reanudada por tropas que llevaban dos meses avanzando desde Sevilla. Estos regulares marroquís y legionarios tenían una moral muy alta, pero su desgaste no era pequeño. El ejército de África penetró en las líneas republicanas, encontrando cada vez mayor resistencia. En un contraataque, los republicanos descubrieron que algunos hombres habían sido disfrazados de africanos. Franco había dado la orden de vestirlos como regulares moros con objetivo de seguir atemorizando a los republicanos. Largo Caballero reaccionó creando un mando único y reorganizó el ejército. Aquel 10 de octubre nacía el Ejército Popular. A las milicias que no se sometieran les quitarían la paga, formándose con ellas seis brigadas mixtas que imitaban el modelo del V Regimiento, un cuerpo de élite que había sido formado por el Partido Comunista. El 18 de octubre cayó la ciudad de Illescas con 300 bajas para el bando nacional. Demasiadas, pensó Varela. Los republicanos contraatacaron teniendo un encontronazo con la Legión y a Navalcarnero no le sirvió de nada su triple línea de trincheras y acabó cayendo igualmente. Ya el día 27, los sublevados volverían a romper las líneas desde Illescas tomándose seña. Los aviones alemanes bombardearon Madrid y Getafe. El gobierno se apresuró a llevar 15 carros C-26B soviéticos a Madrid. Largo Caballero cometió una clara muestra de incompetencia, al dar detalles en la radio de la próxima ofensiva. Detalles tales como, cito textualmente, mañana 29 de octubre, al amanecer, nuestra artillería, nuestros trenes blindados y nuestra aviación abrirán fuego contra el enemigo. Pensaréis que sería un engaño, que estaría intentando ganar tiempo, pero no. Tal como dijo el día 29, al amanecer, los flamantes tanques soviéticos pasaron por encima de un escuadrón de caballería mora en Seseña, y sin consolidar sus posiciones, atacaron esquivias, arrasando dos batallones de infantería, dos escuadrones de caballería y diez cañones. Al regresar a Illescas, los legionarios les plantaron una emboscada con un invento que ya habían usado en las guerras de Marruecos. Usaron botellas de gasolina con trapos ardiendo en el cuello de la botella. Al explotar los molotovs en los T-26, se rompían los rodillos en la parte superior de la cadena de los blindados, que eran de goma. En la emboscada se impactó a tres tanques, dos de ellos se los quedaron los nacionales y el restante fue remolcado por los republicanos. Franco solicitó carros alemanes para enfrentar a los T-26. Hilder accede a enviar algunos Panzerkampfwagen I, más conocido como Panzer I o en España como Negrillo por su camuflaje grisáceo, pero los tanques alemanes resultaron ser muy inferiores a los soviéticos en el campo de batalla, siendo que únicamente contaban con dos ametralladoras frente al tanque ruso que tenía dos ametralladoras y un cañón de 45mm. A lo largo de la contienda, los nacionales se harían con 60 T-26B, con los que formaron dos compañías, eso sí, pintándoles sendas banderas para distinguirlos de los tanques enemigos. Durante los días siguientes, los tanques republicanos atacaron, pero al no coordinarse con la infantería, no consiguieron maniobrar tras las líneas enemigas, cayendo otros seis tanques, cuatro destruidos y dos capturados. Los aviones soviéticos ganaron la superioridad aérea rápidamente, destruyendo varios aviones sublevados. Los cazas eran más rápidos y los pilotos soviéticos más expertos. Los nacionales se limitaban a bombardear de noche a la espera de recibir aviones alemanes más modernos. Los nacionales usan la táctica de la Primera Guerra Mundial, acumulación de tropas, lluvia de artillería y ataque frontal. Luego se hacía una maniobra envolvente con la que los milicianos se veían sobrepasados por los flancos y huían en desbandada fruto del desorden. Así avanzaron los ejércitos de Franco hasta las afueras de Madrid. A principios de noviembre caen Getafe, Carabanchel y Cuatro Vientos. El día 6, Largo Caballero mueve el gobierno a Valencia, ya que sus asesores militares auguran la pronta caída de Madrid. La defensa de la ciudad se encomienda a Miaja, que a su vez delega como jefe del Estado Mayor al Teniente Coronel Vicente Rojo, que es mejor estratega que él y convoca a otros comandantes milicianos para la defensa de Madrid. Miaja les anuncia que el gobierno ha abandonado Madrid, pero ellos no se van. Vicente Rojo organizó la defensa con trincheras, nidos de ametralladora y emplazamientos de artillería. Mientras el gobierno se traslada a Valencia, el plan para la ofensiva recibe las últimas modificaciones. Las tropas debían avanzar sobre la Casa de Campo, cruzar el río Manzanares cada columna por un puente y penetrar en la ciudad universitaria, que les daría acceso a los puntos más importantes de Madrid. El día 8 de noviembre se da orden de asaltar Madrid. Los republicanos en primera línea ofrecieron una resistencia considerable, haciendo perder bastante tiempo a los africanistas. El día 9 se empezaron a establecer en la ciudad universitaria las primeras unidades de las brigadas internacionales. La suerte quiso que una tanqueta italiana en el puente de Toledo se quedara inmovilizada. Al parecer los republicanos encontraron en el cuerpo de un capitán el plan operacional de los nacionales firmados por el general Varela. El papel acabó llegando a la Junta de Defensa de Madrid, que lo analizó cuidadosamente. El escrito decía así, atacar al enemigo entre el puente de Segovia y el de Andalucía para fijar sus fuerzas, desplazando el ataque principal hacia el noroeste para ocupar la ciudad universitaria y la plaza de España, que constituirán la base de partida para avances sucesivos en el interior de Madrid. Los generales confían en que esta vez los milicianos no huyan al sentirse sobrepasados. Detrás de ellos solo queda Madrid. Ya no luchan por la república, ahora luchan por la supervivencia de sus casas y familias. Los nacionales tampoco las tienen todas consigo. Además de haber quedado expuesto el plan de tener un terreno desfavorable para emplear su maniobra de envolvimiento y de encontrar a un enemigo fortificado tras el río, el jefe de operaciones advierte a Franco. Contaban con 18.000 hombres frente a 20.000. Una norma básica para atacar es tener superioridad numérica. Pero Franco confía en la baraca, una especie de bendición que le persigue desde su paso por las guerras de Marruecos y con la que espera ganar la guerra. En las calles comienza a correrse la famosa frase, no pasarán. Las líneas republicanas tampoco lo tienen fácil. Los generales dividen la defensa en sectores más manejables, establecen redes de comunicaciones y buscan los polvorines de munición ya que únicamente cuentan con seis cartuchos por barba. Antes de amanecer la artillería repasa las posiciones republicanas y la columna de Yahweh toma el cerro Garavitas, sitio perfecto para colocar artillería. Días después volvieron a romper las trincheras y llegaron al puente de los franceses sin lograr atravesarlo. En la ciudad universitaria los nacionales se adelantan y concentran su fuego en un frente estrecho. Los milicianos huyen en desbandada dejando a la 11ª brigada internacional sola defendiendo la casa de Velázquez hasta el último hombre. Los moros atravesaron el río con el agua hasta las rodillas y tomaron las trincheras republicanas llegando desde el Paseo de los Rosales hasta Moncloa y Plaza España. Pero los anarquistas les acabaron por hacer retroceder. En el hospital clínico se luchaban habitaciones, quirófanos y escaleras. El ejército de Franco no podía avanzar más y los republicanos tampoco podían recuperar lo perdido. El 23 de noviembre Franco se reúne con sus generales en Leganés, aceptan que es imposible tomar Madrid y que la guerra civil se ha convertido en una guerra de desgaste, comenzando un largo asedio que duraría hasta el final de la guerra. El pueblo se adora y al veros volar, confía en el triunfo de la causa popular, que nuestro heroísmo ha de conquistar a las rojas alas del viejo corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.